Silo de Siri que es para los menteros Aquí tenemos las construcciones que ya está prácticamente terminadas Próximamente serían inaugurados un dólar Siri aquí en esta parte de Silo de En el antiguo Puerto Merizalde Cuadro comparativo de estas obras que se hacen a nivel privado terminan rápidamente Pero las que se hacen a nivel público se demoran demasiado Este es el futuro dólar Siri acá en Silo de Construido de lo que fue madera de Puerto Merizalde ¿Sí? ¿En los cables? ¿Está muy encima, no? Sí, está muy bajito Bueno, aquí la denuncia del vecino, los cables, estos cables Que parecen de corriente, sí, a este poste La gente se queja Ajá, antes está más bajo, ¿no? Sí, está más bajo Ah, bueno, está bien, por aquí dejemos la denuncia Seguimos en la nota de lo que será el almacén Dollar Siri aquí en el antiguo Puerto Merizalde Ya quedó terminada la construcción, últimos detalles Y en los próximos días se inaugurará pues este nuevo almacén acá en Silo de Que se llama Dollar Siri ¿Así va a llamar? Dollar Siri ¿Dollar Siri? Dollar Siri, la ciudad del dólar ¿Un almacén? Sí, antes Ajá Ahí se guirían los cachivaches Sí, pero entonces ya hay un almacén en huevos Y cosas de segunda también Sí Todo el mundo se rebusca Sí, pero Si no de Siri te ve para el mundo entero En lo que será el dólar siriaca de Silo de Gracias